¿Es cierto que están de vuelta o acaso es que nunca se habían ido? Si te digo Kodak, piensas en rollos fotográficos o en medicinas. Todos estos misterios los vamos a resolver juntos. Yo soy Alex Orozco de la familia Brolan y el día de hoy tenemos un nuevo video. Así que, ¡arrancamos! Hablemos de la empresa que es usada como referente de poca adaptabilidad y entendimiento del mercado futuro. Hablemos de la empresa que lideró su rubro durante más de 100 años. Y también hablemos de una empresa que no se ha ido y que ha intentado reivindicarse por lo menos más de 3 veces. ¡Hablemos de Kodak! ¡Ojo! No hablaremos solo de su historia Brolander, sino más bien de su presente. Si quieres conocer detalles de cómo nacieron, te dejo el video acá arriba. Las grandes preguntas de este video son ¿Cómo le hacen para seguir vivos? ¿Por qué se elevaron sus acciones en pandemia? ¿Qué tan buenos son sus productos? ¿De verdad merecen ser tan caros? ¿Y cómo es que ahora dicen que necesitan contratar a más personas? Algo te puedo decir. Quizás antes no mostraban que estaban a la vanguardia con la tecnología. Pero hoy hasta usan Twitter para encontrar nuevos empleados. Podríamos decir que Kodak es como tu amigo doctor. Es especialista en un área, lo hace súper bien y se le reconoce por todo su conocimiento. Pero un día le da como la crisis de los 30's, una crisis vocacional. Y descubre que el mercado ya no está para él y que tiene que aprender a hacer algo más. El caso es que intenta diferentes cosas. Que si empieza a hacer chamorros, que se intenta lanzar una línea de ropa ecológica, que si le entra la producción artesanal de cerveza. Tú lo ves desde muy cerca porque es tu amigo, pero solo piensas que su expertiz es la medicina. No entiendes exactamente por qué le está intentando tirar a tantas cosas, pero tiene que sobrevivir. Pues tu amigo doctor se llama Kodak. Y si no se mueve, se va a podrir. Después de que vio que la cámara analógica dijo adiós y de que la cámara digital era el futuro viejo, como que patinó en hielo muy delgado y no supo qué hacer. ¿Recordarás la historia de esta empresa? Nació en 1888 del deseo bonito de su fundador George Eastman por lograr que mucha gente pudiera tomar una foto. Gracias a Kodak, la mayoría de los mortales tenemos recuerdos físicos de momentos increíbles de nuestra vida. Suplió la placa de metal por un rollo fotográfico y ¡voilá! Fotos para todos. ¡Qué buen rollo, ¿no? Ese era su negocio redondo, pero Brolander no todo fue miel sobre juelas para los de Kodak. Y cuando la cámara digital nació, se les acabó el momento. Seguramente sabrás que fue uno de sus empleados el ingeniero e inventor Steven J. Sasson, quien diseñó y creó la primera cámara digital en 1975, mucho antes de que salieron al mercado. Los directores vieron su invento y les pareció medio nefasto. La resolución era bajísima, la cámara era gigante y la imagen digital se tenía que proyectar en una televisión. No le dieron mucho valor a su idea y la dejaron pa' luego. Aparte, esta cámara no tenía rollo, era casi casi como cavar su tumba. La gran lección de esta historia, mi querido Brolander, es no posponer el futuro. Aparte, es simplista decir que se fueron por eso. Hubo muchos más detallitos. La verdad es que pusieron todos sus huevos en una canasta, la canasta rollera, y no se pudieron adaptar a los cambios. En el 2012, Kodak estaba en la bancarrota, pero ya se veía venir desde el año 2000, pues poco antes habían despedido a más de 20.000 empleados y estaban perdiendo la batalla contra Fujifilm, quien hacía rollos mucho más baratos. Luego, obviamente, le entraron a la batalla de la cámara digital, pero estas también dejaron de ser relevantes cuando nacieron los smartphones. ¿Ves? Su problema fue la poca adaptabilidad, insistimos en eso. De los 14.500 empleados que tuvieron en su momento de esplendor, pasaron a los 6.500. Entonces, a ver Alexa, ¿todavía existe Kodak? Sí, media patadas de ahogado, pero existe. Te cuento cómo le ha hecho. Una de las resurrecciones de Kodak fue el tema de la digitalización de documentos y las escaneadas. De aquí se agarraron para seguir generando. Somos fanáticos de guardar nuestros recuerdos y documentos por no más, por chamba o también por melancolía. Kodakalaris vende escáneres y le echa ganas a la calidad de sus productos. Se enfocan en un mediano y alto volumen y dicen tener precios competitivos. De hecho, en pandemia hicieron su agosto porque urgía tener todas las herramientas para el mundo digital. Pero Brolander tampoco ha sido miel sobre hojuelas para este negocio. Y Kodakalaris, como muchas otras empresas, se pelean con la falta de chips en el mundo. Y aquí viene el segundo round. También en pandemia las acciones de Kodak crecieron un montón. De hecho, mil por ciento en solo un par de días. ¿Y cómo se logró esto? Te estarás preguntando. Pues ahora sí que fue medio chiripada patriótica y aceptar cambiar de rubro. Resulta y resalta que el entonces presidente de Estados Unidos, Trump, firmó un acuerdo entre su gobierno y Kodak para que la empresa le entrara al mercado farmacéutico. Se les otorgó un préstamo por 765 millones de dólares para la nueva marca Kodak Pharmaceuticals. Y se dedicarían a producir componentes farmacéuticos esenciales que ya no había por pandemia. Las acciones, uy, ni te cuento, se fueron pa'l cielo. Pero luego, de regreso al infierno. Finalmente quedaron más o menos con un crecimiento del 700%. Y ojo, no es nada despreciable, pero no es el 1000% inicial. Atención, esta fue una chambita circunstancial. Así que hablemos de otro intento de resurrección más cercano a su tema de expertiz. En 2016, Kodak le entró a los teléfonos inteligentes. Lanzó uno llamado Extra, que si no lo recuerdas es porque así de famoso fue. Tras este fracasito, en 2020 y 2021, algunas fuentes chinas anunciaron que Kodak estaba trabajando con la empresa Realme para lanzar un celular que tomara fotos muy, pero muy bonitas. Pero ojo, Brolander, porque son rumores, son rumores. Y por último, cuarto intento de reposicionarse es mejorando en lo que ya eres experto, ¿no? Su mero mole, los rollos. Siguen vendiéndolos y claro que tienen un mercado grande que es fanático de la foto y sigue revelando sus creaciones. Pero Brolander, no todo ha sido miel sobre juelas para ellos. Y tienen dos problemitas. Uno, Kodak es carísimo. Y dos, hay poca oferta. Les faltan manos para producir más. Por eso, hace un par de días, la empresa de Rochester acaba de tuitear que abrirá 300 puestos para que les ayuden a hacer rollos de 35 milímetros de los más famositos. Pues ni te imaginas. Los tuiteros, en vez de enviar sus currículums, empezaron un mega debate y exigieron que mejor vendan a mejor precio. Esto, la verdad, es complejo. Los rollos fotográficos no son cualquier cosa y requieren de mucho cuidado. Aparte, Kodak compite más que nada con su archienemigo Fujifilm. Y este también sube los precios como quiere. En este año, en marzo, dijeron que podían subirlos entre un 20 y un 60%. Parece que como es un mercado selecto y hay pocas marcas, pueden poner los precios como les plazca. Pero solo parece. En lo que de verdad sí es rey Kodak es en quitar del mercado míticos productos suyos y luego relanzarlos. Acaban de hacerlo en 2018 con la película Ektachrome. Y toda una proeza porque tiene más de 80 ingredientes químicos y algunos ya no estaban disponibles. Esto del rollo es un rollo porque Kodak podría vender más y cobrar a menos, pero tal vez no le saldrían las cuentas. Aparte de Fujifilm, hay más competencia. Y los que le saben bien a la foto y quieren ahorrar, se están yendo con otros vendedores de rollo. Simple y sencillamente porque siguen en el negocio. Yo Brolander, el día de hoy hablamos de las claves del éxito de Kodak. Número 1. Pásele, pásele y cheque las patentes. Una de las maneras en las que Kodak logró capitalizarse fue vendiendo patentes digitales. Se las vendió por ejemplo a Google, Microsoft, Amazon y Samsung. Así que ya sabes, quizás tu negocio ya se va a acabar, pero puedes vender desde el conocimiento hasta los materiales y máquinas. Todos estos son activos. Número 2. Dios bendiga a los hipsters. Antes, en los 80s y 90s, todo era hipster. Usaban ropa más artesanal y no hecha en serie. Coleccionaban discos de acetato, bailaban cool y hacían fotos que necesitaban de revelado. Hoy ese estilo de vida casi no existe, pero quienes lo tienen son los clientes ideales para Kodak. Su mercado sigue latente y se pueden acercar muy bien a ellos. Solo les pediríamos que intenten hacerles el paro porque no todos los hipsters son millonarios. Así que si le bajan poquito a sus precios, estaría de lujo. ¿Cómo lo viste, Brolander? Definitivamente esta es una historia que se debe contar. Ahora, si te parece, vamos a calificar a esta empresa. Nosotros le vamos a dar un 4 porque vaya que le están echando ganas, pero no se nos olvide el error garrafal que cometieron al no saber adaptarse ni leer el mercado. Tu calificación, ya lo sabes, es la que más nos importa. Déjala aquí abajo. Y ahora sí, vámonos a mi sección favorita, la que sacaría fotos todo el día. Hoy saludamos a Marco González, quien ya anda preparadísimo con su jersey del tri de visitante. ¡Eso! Que viva la alegría y la afición. Te saludamos, querido Brolander de Hueso Colorado. Estamos muy contentos de que te unas al club. Y la verdad es que aquí decimos lo que creemos más atinado luego de investigar del tema. Ustedes nos motivan a ser objetivos y contundentes, pero también chistosones y entretenidos. Te mandamos un abrazote y bienvenido a la selección oficial de los Brolanders de Hueso Colorado. Si tú también quieres ser parte de esta sección tan chula, déjanos un bonito comentario, regálanos un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Yo soy Alexa Brosco de la familia Broland y nos vemos hasta la próxima.